Estamos bien orgullosos de tener a nuestra nueva reina de los Azares 2023. Anoche se vivió esto precisamente en la plaza principal. Y bueno, honestamente, honestamente, había tres, quizá dos, señoritas que destacaban entre las demás. Y obviamente, pues una de ellas era nuestra invitada y reina de los Azares, Jacqueline Barrera, que en esos momentos están colocándole la banda. Y ahí, en unos minutitos más, segunditos más, las autoridades le colocaron la corona, hermosa corona, para esta hermosa mujer representante de la belleza, de la esperanza, de la inteligencia, de la mujer rioberdense. Una mujer que durante todo un año representará al gobierno municipal, al interés de las mujeres, al interés de los grupos vulnerables y habrá muchas, muchas actividades en este sentido. Ahí está el presidente coronando a Jacqueline Barrera. Y aquí está con nosotros, ya la vio antes de ir a corte. Jacqueline, primero, felicitarte, saludarte y decirte que, pues hiciste bueno los pronósticos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, estoy muy contenta y orgullosa del trabajo que he realizado. Oye, qué bueno que ganaste porque parece que estás en shock todavía, ¿no? Participando aquí en las entrevistas, en todo lo que hicieron previo a esto. Pues estabas muy participativa, muy activa y bueno, ahora como que dices, parece que estás en el limbo, ¿no? No te lo crees. Oye, ¿cuáles fueron tus reacciones? Platícanos de ayer. Bueno, pues la verdad sí se vio que no me la creía. Lo primero que hice fue, pues abrazar a una de mis compañeras, candidata, que en todo el certamen se hizo una gran amiga mía. Y, pues, me felicitó y me dijo, no, sí es real. Sí, sí, ahí está el momento, mira, que estás tú platicando. Sí. Este momento donde abrazas a Karen, ¿verdad? Sí. A Karen, ahí está esta señorita que también, bueno, pues también tenía grandes posibilidades. ¿Cómo viviste el certamen? Vamos a ver imágenes al respecto. ¿Cómo lo viviste? El público, los jueces, platícanos al respecto. Pues fue una experiencia nueva. Este certamen me gustó que era más dinámico, había más actividades donde nos podíamos dar a conocer. He participado ya en algunos y por falta de tiempo, pues no hay actividades para contribuir como a la sociedad, a Río Verde. Y, pues, me gustó que en este sí hicimos, fuimos al Club de Ecología, plantamos árboles, realizamos un llantatón, también car show, un montón de actividades. Sí, un montón de actividades que no van a parar, ¿no? Oye, aquí con tu sombrero de charro, ¿no? Sí. ¿Esa fue idea de qué? ¿Del certamen? ¿Fue idea tuya? No, de hecho, fue idea de Anaí Perales, la diseñadora de los vestidos que presentamos. Sí, 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 ahí te ves espectacular, sin duda. Miren, pues, ahí, para que usted pueda ver el por qué, el por qué los jueces decidieron que Jackie o Jacqueline, como la conocen sus amigos, Jackie Barrera, pues fuera coronada como reina de los azares. Pues sí, te ves espectacular y la verdad es que eres una representante no solamente digna, sino una representante que vamos a estar orgullosos de que puedas llevar, pues, a otros lados. ¿Qué bien en un futuro? Tú ya tenías muchos planes en tu vida, en este sentido de tu escuela, imagino que te exigen en tu casa y tú también te exiges, pero también en esta otra parte que te gusta, que te encanta. Pues sí, ya tengo pensados proyectos para contribuir a la sociedad, de hacer donaciones y, pues, claro, están invitados a apoyar estas causas. Contribuir. Oye, ¿y más certámenes de belleza? Quizá te pueda abrir las puertas, platícame. Sí, por el momento no he pensado en entrar en algún otro certamen, ya que es muy exigente la carga física y mental, toda la preparación, pero si se da la oportunidad, pues me preparo para otro. Podrías hacer. Sí, por supuesto. Oye, y el tema tiene que ver con que, pues, con que también te tocó una etapa en la cual había un poquito de tranquilidad en tu escuela, ¿no? Eso también contribuyó a poder participar en las actividades. Sí, de hecho, mi institución me estuvo apoyando, por ahí ven que me publican mucho, ellos me animaron a participar en esto y sí, pues, no descuido mis estudios, pero estoy aquí en el certamen, me apoyan mucho. Así es, eres estudiante de la ingeniería de industrial. Industrial, ¿cómo vas? ¿Vas bien ahí también? Sí, voy muy bien, ya pasé el quinto semestre y con buen promedio. Eso es bueno. Y bueno, pues, le mandamos un saludo a la maestra Rosa María Martínez Robles, pues, decirle a la maestra que va a tener muchas actividades, maestra, su nueva reina, ya no es solamente reina del TEC, sino también es reina de todo Río Verde. Así es que una beca no estaría mal y también un apoyo económico porque por la representación es mucha y aparte, pues, en la escuela también es bastante buena, buena estudiante. Tú me lo dijiste y se me quedó muy grabado la primera vez que platiqué contigo es, a mí me gusta esto, yo lo hago con muchísimas ganas, lo quiero hacer de forma profesional a la par de mis estudios. Y mira, pues, acabas de dar un gran paso, Yaqui. Sí, la verdad que yo estoy muy orgullosa de mí. Nunca dudé de que podía lograrlo, pero era una competencia en la que no se sabía que podía pasar. Entonces, seguí esforzándome y cumpliendo para lograr obtener buenos resultados. Así es, por supuesto. ¿Qué dijo tu familia? ¿Qué dijeron tus amigos? A todo el mundo me felicitó, estuvieron muy contentos y yo estoy agradecida porque son las personas en las que más confío y en las que me importa mucho lo que, pues, lleguen a opinar. Y el ver que se alegran por mis logros, que como si fueran de ellos, pues, me animo demasiado. Claro. Oye, ¿y a poco así estaba muy sorprendida de que habías ganado? Vaya, había competencia importante, había, porque te comento, por lo menos dos compañeras tuyas que sobresalían junto contigo del resto de las participantes. Pero sí hubo dudas durante el certamen de que podrían elegir a otra en lugar de ti. Pues, es una competencia limpia en la que nada está escrito. Entonces, eso hacía que dudara a veces, porque yo vi que todas mis compañeras también se esforzaban, también iban a las actividades y, pues, muy bonitas todas. Sí, claro. Y también hablaban muy bien. Entonces, eso a la vez me motivó como a que seguir esforzándome más, como que dar más del 100% que yo ya estaba dando. Así es. Y, pues, hasta ahorita ya se vieron los resultados. Ya se vieron los resultados y ahora, pues, con esta corona hermosa, una corona muy grande, ¿pese a la corona? Sí, un poquito, ya estoy acostumbrada. Ya está acostumbrada, bueno, pues, es que son cualidades de las reinas. Y esta banda, que es muy sui generis, ¿no? Es una banda diferente. ¿Qué les dijeron de esta banda? Es una banda abordada. Está muy bonita. Se ve en cámara. Sí, 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 déjense a ver en esta, en la tres. De hecho, aquí tiene un, como dije, de Frida Kahlo. Sí, aparte. Y dice Reina de los Azares y por atrás dice La Capital del Mundo. Está muy bonita. Es como de una diseñadora de aquí de Río Verde. Sí. Y se ve el talento. La verdad, me gustó mucho. Sí, ya. Sí, muy diferente. Digo, pues, muchas son nada más, pues, escrito ahí los nombres y se acabó el asunto. Pero ahora te llevas un pedacito también de la artesanía de Río Verde y un pedacito de lo que somos nosotros. Porque ahora vas a tener esa enorme responsabilidad. Y con este asunto de La Capital del Mundo y con este asunto de Río Verde que quiere sobresalir a nivel Estado y a nivel nacional, pues, ahí vas a estar tú en medio de todo ello. Sí, espero contribuir mucho a dar a conocer a Río Verde. También mi objetivo es más influir en los jóvenes que tengan como que el sentido de la solidaridad y de participación para en los como que programas sociales que ya hay para seguir haciendo un mejor Río Verde. Por supuesto. Y nos sumamos a eso y cuando necesites de nosotros para la difusión de sus actividades, estamos aquí listos en Noticieros Cable Río Verde para poderlo, pues, dar a conocer a la ciudadanía y contribuir contigo en estos objetivos que los tienen muy marcados, muy bien trazados y por lo cual, pues, te felicitamos ampliamente, Jackie. Y también felicitarte y agradecerte que estés aquí con nosotros. Digo, no fue tan tarde el certamen, pero me imagino que fue una noche muy especial. Y aparte hizo la promesa y es una mujer de promesas cumplidas de venir al noticiero después de su coronación. Así es que Jackie Barrera. Estabas viendo que Gustavo Guía subió ahí una foto dándoles buenas vibras. Ahí estudiaste con él también, me imagino. Sí, para cuando me inscribí a este certamen, el instituto de hecho me apoyó a conseguir un maestro que me guiara en la pasarela, en como pisar. A la par, o sea, tú lo buscaste, pues. Sí, aparte de las actividades que ya tenía y de la preparación que nos estaba dando el certamen. Pues ahí está la preparación. Vea usted la pasarela. Volver a ver la pasarela con el sombrero de charro. Pues ahí se dejó evidencia, sin duda, de que domina la pasarela, que domina el escenario. Y bueno, pues en este tipo de entrevistas, pues dominas también tu forma de expresarte. Así es que espectacular. Te ves espectacular. Es una jovencita de 1,75. 1,75. Y ahorita trae tacones de 15. De 12 centímetros. De 12 centímetros. Ahorita está midiendo, pues ni más ni menos que 1,85. Así es que, pues sí, es una joven que uno voltea a verla, por supuesto, por sus cualidades y por ahora la representatividad que tiene como reina de los azares 2023. Todos los parabienes, Jackie, muchas felicidades. Gracias por tu tiempo y pues a darle todo este año en la media de tus posibilidades, sin descuidar tus estudios y también tus deberes como hija y como miembro de la sociedad. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí presente. Muy bien. Es Jackie Barrera. Por aquí en Transbambulina está su mamá, también muy orgullosa. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto poder platicar con ellas, estas jóvenes que destacan en nuestra sociedad. Y eso, sin duda, siempre es buena noticia.